hola soy juan devuelve mucho bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hablar de una fragancia de jardín de france y se llama fuego primitivo hola bienvenidos a vuelve mucho el canal de fragancias colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de una fragancia de jardín de france y se llama fue primitivo lo primero que vamos a hablar es por favor aquí vamos a poner el patreon que es para echar una mano al canal y ayudarlo a mantenerlo a este nivel y hacer muchas cosas nuevas y muchos regalos para vosotros en fin hoy vamos a hablar de fue primitivo lo llamar fuego primitivo es de jardín de france de donde trans es una marca que tiene una de las colecciones que se dedica a los elementos en el aire que ya lo hemos diseñado aquí hemos diseñado metal y hoy vamos a diseñar el fuego primitivo hay veces que las fragancias tienen unos nombres súper bien puestos y otras veces en los nombres no están tan bien puestos pero que merecen muchísimo la pena entonces este es un caso muy claro el fuego primitivo es una fragancia que tú te esperas que huela pues no sea fuego que huela ahumado que huela una hoguera recién apagada o que huela a algo así y la primera vez que te lo echas pues te da un poco de decepción no en el sentido de guapo si esto que es y es que vueles y dices tú pues es que esto huele a maderita esto huele a no será la pimientita o un poquito light entonces creo que desgraciadamente en este caso el nombre no acompaña pero la francia huele súper bien entonces una vez que te quitas que el nombre se llama fuego primitivo y ya te dedicas a enfocarte solo en la fragancia por cierto qué importante es el marketing no ya sólo con el nombre ya estás de me gusta no me gusta bueno pues en este caso el fuego primitivo es una fragancia que huele súper bien y te sientas súper bien es una fragancia de paz tranquilidad y un olor verdaderamente acompañante o sea es que una fragancia que huele a pimienta que huele a maderita a maderita y huele a té entonces es un té que es súper relajante más una parte especial que es la pimienta que yo diría que es pimienta con canela o sea es que es té de pimienta con canela que da ese valor y un poquito de madera que lo estabiliza y lo hace un poquito más serio entonces tú hueles esto y dices esto me huele a fuego no pero huele bien huele súper bien es una fragancia discreta es una fragancia súper ponible es una fragancia que da mucho gusto poner es que de verdad que te la pones y es como que relax que relax yo en estas es de las que hay días que necesitas una fragancia que te dé energía positiva y al mismo tiempo sea relajada pues esta esta es una fragancia que desde luego cumple ese objetivo si queréis una fragancia que sea más potente más intensa más lo que queráis pues entonces buscado otra esta es una fragancia para gente discreta que quiere oler relajado elegante y muy a gusto y con una energía muy positiva entonces para mí esta es una fragancia que yo me pondría para ir a trabajar perfecto para para hacer cosas en las que quiero leer bien discreto a un metro de distancia no necesito que huela mucho más no es una fragancia para que te digan lo bien que hueles no es una verdad es una fragancia para uno mismo es una fragancia donde el positivismo la energía y lo que tú quieres conseguir vienen de ti mismo entonces hay veces que la motivación pues viene de fuera pero normalmente la motivación tiene que venir de uno mismo y cuando esa motivación pues a veces dices tú y es que necesito un poquito más de alegría necesita un poquito más de energía esta lo hace súper bien entonces una fragancia que huele distinto muy distinto porque no yo no conozco fragancias que sean que vuelan a este nivel de té que es como mega relajante pero al mismo tiempo efervescente por las especias y positivo entonces claro con esto da mucho gusto ir para ir a trabajar para un sitio donde a lo mejor tienes mucho estrés y tú tienes que estar en una zona de concentración o una zona de felicidad a una zona lo que sea está fenomenal proyección pues proyecta un metro y medio no proyecte si no proyecta gran cosa y la intensidad tampoco es gran cosa dura porque sí que dura dura a lo mejor ocho o diez horas pero es una fragancia que tienes que fijarte para que dure no es de estas que estás constantemente recordando que hueles a esto hay muchas fragancias que tú haces así y te giras haces cualquier cosa dices tú wow a me acuerdo que llevaba tal fragancia esta no está es más de que bien huele no entonces sí que tienes que hacer más el gesto pero no importa es una fragancia que huele súper bien a veces hay que buscar fragancias que no son para ni para ligar ni para llevar a una entrevista de trabajo simplemente es para estar tener una fragancia que refleje tu estado de ánimo una fragancia que te acompañe que te motive y que te llegue a hacer más lejos y que además huela súper bien porque eso es que es indudable huele súper bien si os gustan las fragancias que vuelen a té que vuelen un poquito madera y un poquito especiales bueno esta os va a volver locos pero sin volveros locos es es como no no es de las que te echas la primera vez y hagas tú no es de las que la esperanza de la hueles y tú solo te relajas y dices tú qué gusto y a veces es eso lo que uno está buscando ahora como dije el otro día en el vídeo del carpe diem digo hay veces que que nos confundimos felicidad con euforia entonces en este caso esta no es una fragancia de euforia es una fragancia de mucho más de felicidad y de tranquilidad entonces para mí es una fragancia absolutamente unisex creo que el nombre no acompaña pero el olor sí que sirve muchísimo y te relaja y el olor a té aquí es espectacular es que a mí me encanta el olor a té de ésta y creo que es una fragancia de día de noche yo no me la pondría pero ni por error de verdad que no me la pondría ni por error pero sí que es una fragancia que es que acompaña que da mucho gusto yo muchas veces cuando estoy trabajando en casa o lo que sea aquí veis lo que está usado si me la pongo porque es que es como necesito concentración necesito relax necesito estar enfocado para hacer algo está me la pongo y me sirve muchísimo además me acompaña es una fragancia que no sé por qué le tengo especial cariño y con lo cual esta es el fuego primitivo para época del año cualquiera cualquiera yo creo que en épocas de calor o en días de sol o en días de que quieres estar positivo lo que sea debe que va a acompañar muchísimo y pero porque a lo mejor en otoño en invierno es un poco suave y para salir a la calle o para tener impacto fuera en la calle es no no está tan bien pero para zonas de de trabajo tú solo lo vas a disfrutar muchísimo más entonces creo que es más de épocas de calor pero la verdad que os invito a probarla ya que veáis para cuándo es en fin pues esta es la reseña de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos devuélame mucho hasta pronto